Tu mirada te descubre Estás distante de mí Será que ese tiempo De amor y deseos De besos robados Pasó entre los dos Qué pena amor Qué pena Tu silencio Me confirma Nuestro amor ya terminó Será que podremos Vivir separados Después de estar juntos Todos estos años Qué pena amor Qué pena Vocación De caricias perdidas Vocación De caricias perdidas Eso somos amor Una recordación De un momento de amor Se fue con el tiempo Qué pena amor Qué pena Tu mirada Te descubre Estás distante de mí Estás distante de mí Será que ese tiempo De amor y deseos De besos robados Pasó entre los dos Qué pena amor Qué pena Tu silencio Tu silencio Me confirma Tu silencio Me confirma Nuestro amor Te descubre Qué pena De un momento de amor Que se fue con el tiempo Qué pena amor Qué pena Qué pena ¡Gracias!